Hey, T-R-O-R-O Stomber guys 1, 2, 3, 4 Empiezo, ha llegado aquel momento Cruzaré la meta contra todo impedimento No hay tiempo, no te puga con el tiempo Yo quiero ser el primero que lo demás lo siento Stomber guy, can't like all my guys A mi me enloquece como el gang style Que no un turbo rise, solo un freak style Porque si quiero pararme yo me pongo slide, yo Empezamos la partida, somos muchos jugadores Algunos cruzan la meta y quedarán los perdedores Yo no soy bueno esquivando, pero puedo rebotar Calculando aquí y saltando pa' poder casi vicar Ya no puedo decirte que lo tengo controlado Que en menos de un segundo yo podré ser derrotado Con fuego y martillo que otra vez sí derribado Juego pa' regla carne pero ya estoy estresado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me buscas aquí en mi casa Mi fuerza te repasa, tus putterías fracasan Mis balales que impactan, no solo lo intento Mientras se apartan, ya llegó el momento Yo puedo, porque mi escudo está hecho de acero Aunque recarguen sus barras yo las descocesero Yo tengo muchas armas que hasta no serán enteros Cacuquito está partido y luego todo el mundo entero Me siento en la NASA porque exploro el espacio Saltando y cayendo con la gravedad de espacio Platillos voladores que son solo un atajo Conseguiré tanta crema, compraré un palacio Esto es puro flow para partir esta canción Yo, si te gusta el ritmo que escuchas con atención Yo, para to' ahora mismo no importa tu ubicación Mueve tus caderas al ritmo de esta canción Yo giro la ruleta que no me sale una verga Me estoy volviendo loco, no creo que lo comprendas Me entiendas, venga, quiero todo en la tienda Que pico normales, lo raro así, la leyenda No falta que estupenda, y una polla tremenda No hay facas ofrenda, espero que me entiendan Cuando esté en esta carrera nadie me puede alcanzar Tengo un volante de manos, perdón, debo acelerar Voy por esta pista como a más de cien por hora Cuando aplico el filtro mi velocidad mejora Run, run, yo me siento high Run, run, let's go my guys Run, run, yo me pongo light Run, run, es a Stomber Guys Dame, dame que más que me la quiero gastar Esto es puro flow para partir esta canción Yo, si te gusta el ritmo que escuchas con atención Yo, para tu ahora mismo no importa tu ubicación Mueve tus caderas al ritmo de esta canción Yo